porque algunos testigos dicen de que estaba desafiándose con esta motocicleta, pero lo cierto y concreto es que se puede ver en estas imágenes el momento exacto en el que el conductor de este vehículo pierde el control por completo, cruza la calle y termina impactando por el cordón de la vereda y volcando, quedando inclusive el vehículo, ruedas para arriba. Increíble la manera en la que se dio este accidente o este siniestro. En su interior iban cinco personas, el conductor, su esposa, la acompañante y además sus cuatro hijos pequeños. Pequeños, un año, cuatro años, siete años y nueve años. Ninguno llevaba el cinturón de seguridad. Por eso es que dos de ellos se llevaron la peor parte y su cuadro es grave, se encuentran internados. Los otros, como milagro, se salvaron después de haber tenido este impacto tan fuerte. Lo más grave de todo es que al conductor de ese auto se le hizo la prueba de alcotest y dio positivo. Increíble cómo llevaba toda su familia consigo. Pudo haber sido una terrible tragedia. El hombre conducía a bordo de su vehículo con toda su familia y sus hijos pequeños, pero bajo los efectos del alcohol. Por eso quedó detenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!